Te juro que estoy harta. Estoy harta de Lisandro con sus jueguitos, que me dice, que no me dice. Siempre me hace lo mismo. Sí, 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 no podés esperar otra cosa, Lisandro. Pero vos sabés que a mí me suena muy coherente lo que te viene diciendo Victoria. Ay, no sé, no puedo más. No puedo más. ¿Sigue distante, Santiago? Sí, sí, distante. Y la verdad que no sé si alguna vez va a dejar de estar distante. Pues él está con Victoria. Bueno, pero convengamos que ustedes también estuvieron juntos. Sí, pero él dice que estuvo conmigo por odio, que estuvo conmigo por resentimiento. Pero es que te va a decir, Lau. Si Santiago está destruido. Imagínate con todo lo que le pasó. Su madre volvió y verte a vos casada con Marcos. Marcos, ¿qué pretendés? Me parece que vos lo tenés que entender un poco a Santiago. A mí me resulta indigerible tu casamiento con Marcos. Imagínate para él. No le debe entrar en la cabeza. Además, no te olvides que él no es consciente por todo lo que vos pasaste, todo lo que te tocó sufrir. Él no sabe. El día que él sepa, él va a volver a vos. Él solo va a volver a vos.